En mi caso vivo en Batán, mis hijos estudian en la escuela de comandante Nicanor Otamendi y a partir del mes que viene, en mi caso, porque mi hija va a la escuela pública, se quedan sin el boleto estudiantil. Pero los chicos desde un colegio que se llama IMES, hace tres meses que están con esta situación, el colegio es subvencionado, hay una ley provincial que nos avala, pero bueno, a partir del mes que viene tendríamos que pagar el 20, solamente tendríamos un 20% de descuento. En mi caso serían 70 pesos por día, pero bueno, la verdad es la situación, yo no tendría para pagar todos los días ese monto. Pero bueno, esto se magnifica, hay padres que tienen 150 pesos por día porque esto es todo Ruta 88, todo Ruta 11 de los dos lados, o sea, no es solamente de Batán o Otamendi. ¿A qué se debe esta quita del PAS estudiantil? Supuestamente la provincia no está dando los subsidios, por eso la culpa no sé si es tanto de la empresa. En otros lados también nos han dicho que la empresa se registró como una empresa de larga distancia, entonces ahí la ley no nos abarcaría, pero no es larga distancia porque en el que viajamos nosotros solamente hace hasta Mechongué, es lo más lejos que llega. ¿Qué distancia hay desde Batán hasta Otamendi? No, de Batán a Otamendi hay 18 kilómetros, así que 30 kilómetros habrá. ¿Cuál va a ser la medida de protesta por parte de ustedes? ¿Impedir que se puedan comprar boletos en el día de hoy? Por ahora es solamente impedir que se puedan sacar boletos desde la ventanilla, porque si dejábamos, impedíamos la salida de los colectivos, sería aislar la zona del Boquerón, la Polola y Otamendi, que es la única línea de transporte que tienen. Ya cuando la empresa Rápido del Sur presentó la quiebra, esas localidades estuvieron aisladas, entonces no es la idea de aislar, sino es la idea de que nuestros hijos puedan tener un derecho que es el boleto. Gracias.